Y le preparamos a usted para entender esta circunstancia política, esta circunstancia de poder en torno de este asunto. El gobernador, el gobernador Enrique Alfaro, hablando sobre lo que representa Raúl Padilla. Este es un video de 2020. Vamos a verlo. En esto no hay nada personal. Mi padre fue el rector que hizo la primera FIL. Y me da mucho orgullo poder decirlo y por eso quiero este evento. Yo quiero a la universidad, soy universitario. Ellos no son la universidad. La universidad somos todos. Ellos no son la universidad. Por eso llegó el momento, insisto, de que cada quien desde nuestra trinchera, respetando la autonomía universitaria, podamos mandar un mensaje a toda la comunidad de que tienen ante sus manos la posibilidad de liberar a la UDG, de liberar a la FIL y de regresarle a la universidad el cumplimiento de sus funciones sustantivas para dejar de estar atendiendo los negocios de un cacique. ¿Qué pudiera asumir en lugar de Raúl Padilla para organizar la FIL si no está él? No sé. Yo creo que aquí en este estado hay mucha gente muy talentosa. Y seguramente la FIL, estoy convencido, está por encima de cualquiera de nosotros. Es un evento de la ciudad, es un evento del estado. La FIL no se toca, pero tampoco la FIL puede utilizarse para propósitos políticos como los que tiene el grupo que secuestró al universitario. ¿Esperan un discurso político fuerte de parte de Raúl Padilla? Y por otro, si hay alguna manifestación, ¿se deslindan desde este momento, que no es de parte del gobierno del estado? El gobierno del estado no participa en manifestaciones. Lo que llama la atención es que el grupo de pillos que organizaron 100 manifestaciones en el año, ahora andan preocupados por una manifestación. Pues dan risa y dan pena, más bien. El gobierno de Jalisco no participa en manifestaciones. Así de claro. ¿Y la FIL ha sido pasarela de presidenciales? Hoy que se ha adelantado todo esto de procesos electorales, no iba a ser reaccionado, ¿no tiene que ver un poco con este conflicto? Ninguno. Yo ya expresé mi posición al respecto de candidaturas y proyectos a futuro. El mensaje es muy sencillo. Hoy el gobierno de Jalisco manda un mensaje a toda la comunidad cultural para expresarles que la FIL no puede seguir secuestrada por un mafioso disfrazado de promotor cultural. Así de sencillo. Por eso no vamos a hacer acto de presencia. No hay más agendas involucradas. El mensaje es simple, es llano. Lo hace el Poder Ejecutivo del Estado. Durísimas, durísimas estas palabras del gobernador de Jalisco en contra de Raúl Padilla, cacique prácticamente mafioso que tiene secuestrada a la Universidad de Guadalajara y a la Feria Internacional del Libro. Y esta disputa que comenzó con una suerte de pelea por los recursos, no solo de la FIL, sino de muchos otros proyectos que tenía bajo su custodia Raúl Padilla, solo hizo, solo hizo subir el tono de la confrontación. El director de la FIL, el presidente más bien de la FIL, prácticamente no se metió al ring públicamente. Pero en los hechos, la Universidad de Guadalajara abrió un flanco de confrontación prácticamente cotidiano con el gobernador Alfaro y fue elevándose el tono conforme el gobierno del Estado iba cortando los recursos públicos desde las arcas estatales hacia la Universidad de Guadalajara.